¡Suscríbete al canal! 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 Es que parece que sepa los números que tengo, tío O sea, te lo cobro Mira el puto 4, eh Aquí está el 4, va Hacemos fuerza Vuelve, vuelve 8 33 era, joder, tenía que haber repetido Ayer le pusieron brackets a mi novia Y ahora mis hijos están tras las rejas La acabo de pillar Qué cabrón Tras de a Follerino por esos 100 bits Qué cabrón Buena, eh La verdad es que ha discurrido el cabrón, eh El Pollerino ha discurrido, eh 8, vale Por 100, 10 ladrillos, tirar rayos Cosas, movidas Oye, me está vacilando, bro Está tirando todos los números que no tengo yo Encima no lo mete el del 8, no me jodas, tío 2 por 600, tío Tira el puto 8, eh 17 lo tengo, vale, ya 100 pavos, eh Me gusta el 17, me encanta el 17 2 ladrillos Va, 0 por 100 ladrillos otra vez Tira rayos Venga, cosas que tenga yo por ahí Tirar al rayo en el 0 No, vale Otro 10 ladrillos es el 0 2.500 el 32, el 7 también son 5k El 19 lo tenemos también, me gusta Miguel Caracol, el top 1 Miguelito, ¿tienes algo que decir de... Esa persona que está ganando billetitos en la ruleta? Porque voy a empezar a cobrarle... Royalties Cosa, mi nombre ¿Cómo que vas a cobrar Royalties? Tira, paga la puta radio El 31 El 31, tira rayos, cosas, vale Vale, 31 y este es el 34, creo Aquí no lo tengo esta Así que agapare la radio 31-35, chavales El 1 no... Es que a mí esta ruleta me parece Another level Lo que tenga multiplicado El otro día estuvimos jugando en el casino de Andorra En la ruleta Que seguimos ganando 2 o 3k Haciendo la jugada, que chima Más ganas estaba Haciendo la jugada, esta jugada Haciendo esta misma jugada, os lo juro Eh... Sacamos... O sea, pillé, creo que fue el 0,70 pavos o algo así El 0,70 pavos Y... Y... Le decía a los croupiers ¿Pero es que esto lo multiplica o qué? A ver, uno de los croupiers me conocía Pelao, ¿has visto al croupier que se esconde de los perdedores? ¿Pero quién es el que dice, bro? Tira el 34 por 50, va 17-0 El 33, bro Otra vez el puto 1, no No lo ha visto, no Es que no he visto nada ¿Qué estáis diciendo? Todavía no lo entiende el puto Boomer No lo entiendo Pero ha visto al croupier que se esconde de los perdedores Pero ha visto al croupier que se esconde de los perdedores ¿Esto qué es? ¿No lo viste? No lo he visto ¿Qué pasa, Miguel? Bajar, explícamelo, Miguel Mis cojones he visto Mis cojones 33 he visto El 4, vale El 16, va Por 100 No lo has visto El 18 no, bro ¿Pero lo has visto o no? Miguel, no me vengas a vacinar tú también, eh Voy a tirar esta y me piro Esta voy a doblar Y me piro Dos ladrillos Muchas gracias, pollerino Por esos 100 bits Mondongo ¿Me lo puedes explicar, Miguelito? Si no lo has visto Es porque eres un perdedor Oh Qué locura, eh Qué locura, eh Qué pasada Rico va mal, eh Hostia, qué increíble es, eh Qué pasada, eh Venga, Simona Tírame esta, va Nos tira esta y tenemos billetes Y explotamos las retrotapes Miguel Caracol, el primero Ahí lo tienes Como me vuelvas a tirar No tengo los números Que no tengo Sé que lo sabes Sé que lo sabes El primero tenemos Rayo Vale, el cero, vale Lo sabe, bro Lo sabe Al cero, al cero, al tres Al cero, al tres Al cero, al tres Ojo Me dejé el cero, bro El cero 200.000 cada vuelta Cerito El cero Vamos 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 200 putos ladrillos Vamos 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 Vamos, joder Vamos, hostia Vámonos Puto cero ahí Ahí está el croupier Viendo al puto croupier Todo el rato Viendo al croupier Lo veo, el croupier Lo veo Vamos, es el cero Qué locura, tío Ha empezado a votar Digo, por favor Por favor Por favor Por favor Enhorabuena, pelado Por favor Y hasta tenga el bote Y tacata Oh my god Vaya sabinochazo, bro 36 En la cena no lo tengo Qué locura, tío Qué locura, bro Venga, tira rayos Vale, al ocho Al ocho Al ocho Al ocho Vale, buenísima Ocho, bro 140 mil El ocho Da la vuelta Llega el ocho El ocho El ocho El ocho 140 putos ladrillos El ocho Vámonos Vámonos Pero qué está pasando hoy, bro El puto ocho, bro 140 ladrillos más What the fuck Qué cojones, bro Qué cojones Enhorabuena, pelado No Bro Pero muy loco, eh Estoy putísimo Salto flipando, eh Qué puta locura, bro Pero el cárdico ha perdido, hijo ¿Cuál es ese, chaval? Pero, pero, ¿cómo ha podido caer? Pero que ha caído el cero por mil Y el ocho por 700, bro Como muy muy cardíaco Pues me has tocado a mí Que me vas a aplotar el corazón, bro Oye, mejor Qué puta locura Mira el caracol Ojo, tiene test ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Cero? El cerito Cuatro Ahí está No me voy a ir de la rueta Estando así, bro ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir? ¡Guau! ¡Miguel caracol corrupto! Ahí está Miguelito caracol corrupto Qué locura, eh O sea, qué puta locura, chavales O sea, lo digo en serio O sea, me parece increíble O sea, increíble Parece competencia La Simona Vamos Amo a Simona Ojo 17 horas Ojo 17 horas Rayito Es que ahora busco el rayo Ahora busco el rayo Oh my god Hostia, Black Vaya timing has tenido, bro Qué locura, bro Todo eso Me alegro muchísimo por ti Muchas gracias, brother Es que sí, me ha gustado el bote ese Muchas gracias, Black Un abrazo fuerte Gracias por lo que me hicieron Qué locura Tiene un timing de la hostia Porque llevo busteando Todo el puto mes entero Todo el mes entero busteando Llevo así sacar Pasta en el carrao Es que ni lo sé O sea, ni lo sé El Wager si sacamos uno al principio de mes Pero es que luego ya ha sido Catástrofe Hemos pegado una remada Esta ruleta Llevo diciendo hoy un montón A ver, es una ruleta Vas a perder a largo plazo igual siempre Pero es que esta ruleta es una locura Es que es una puta locura O sea, a ver Lo que nos ha pasado Pasa una de cada un trillón de veces Que tiene el 0 y el 8 así Como los ha tirado Con esos multiplicadores encima O sea, eso pasa una vez Cada 100.000 años El 8 El 23 con 400 pavos Ahí está 8 ladrillos Gran de majarias Como ha caído el 23 Como ha caído el 23 Puntitos ahí Puntitos frescos Ahí va el 23 Gracias 3 No va mal El cerito Como me gusta el cerito Como me gusta mi cerito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!